Histeria Rock'n'Roll Caminando siempre hacia el norte surprende hambre y necesidad Conquistar el gran sueño, su vida y sus logros se pueden quedar Ahogados en el río Bravo, vendidos en medio del desierto Cayendo en las manos de chacales americanos Oh, 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 no, 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 no Y esta es la riqueza del gran sueño americano Dejas a tu raza y a tu pueblo sin tus manos Y esta es la riqueza del gran sueño americano Dejas a tu raza y a tu pueblo sin tus manos Oh, 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 oh Ahogados en el río bravo, vendidos en medio del desierto Cayendo en las manos de chacales americanos Esta es la riqueza del gran sueño americano Dejas a tu raza y a tu pueblo sin tus manos Esta es la riqueza del gran sueño americano Dejas a tu raza y a tu pueblo sin tus manos Oh 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 Gracias por ver el video.